Hoy vamos a jugar a Mad Max Vamos allá a jugar a este Super Mad Max Yo sé que no es un juego muy doloroso y es un juego muy doloroso pero... ahora en 2024 yo creo que no es un juego donde salió él era uno de los mejores juegos Cuando entramos Vale Ya me lo he pasado a ver, me lo he pasado todo derecho pero... voy a continuar la partida y lo he pasado Bueno, ya estamos aquí, hay que ver nuestro superamigo, no me acuerdo lo que era el nombre Bueno, entonces ahí en el vehículo está el volante, no justamente este juego porque tiene el volante al lado y el que los de España al contrario, sabes, no me gusta No, 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 no Me voy a tirar la ropa Yo tengo el coche media rada al máximo, ¿qué podremos hacer hoy? Nos podríamos colar en una cueva No, 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 no No, he salido del coche Ahí vos, estás bien Se ha quedado un poco de poder No, ahora te voy a ir hacia allá Pero a ver chicos Hace mucho enojo ¿Va a que puedes esconderte por favor? Si has no podido más ¿Cómo te rompiste la piel? ¿Me la tuviera que ver? ¡Suscríbete! ¡Airmobile! ¡She flies! Vale, vamos a ver Yupi Super salto de lleno ¡Suscríbete! ¿Que no es por aquí? No sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El enemigo está en el horizonte ¿Qué es esto niño? Eso no me preocupa Me carpa así claramente Y darle like y suscribirse Eso ayuda mucho Y ya que he empezado a hacer videos Pero vamos a hacer los videos Y editarlos a alguien Y no me suena muy bien Pero los estoy quitando yo Y el sonido de si es un bar Bueno y si me caigo también Pues si les voy a desear Me gusta hacer una Estoy al lado Joder chicos Oh pero si están aquí Muy bien No 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 Me he dicho que coño Que hay comina Comina, madre, madre Comina, sobre todo tu amigo Me voy a usar la cámara Que hay aquí Ahora... Quiero multiplicar unos teslas así Ese tío... Bueno, pues va igual De nuevo, de estos... Que es más viejo que yo de la pelu encerrado O está mirando un poco el pelu... Mira, que ya está haciendo mierda, ¿no? ¡Apártelo el arco no! ¡Shh! ¡Adiós, andaloso! ¿Por qué disparo? ¿Qué es eso? ¡Yupi, yepi! No, pero ¿cómo cojo el coche? Ah, que tengo los coches de la mano, se va a guardar. ¡Pues bien! ¡No lo he apagado! ¡No! ¡Pues no hay nada, chicos! ¡Pues no hay nada de chico, chicos! ¡No es, no es, chicos! ¡Siempre chocamos con esto! ¡No hay nada de chico! ¡No hay nada de chico! ¡No hay nada de chico! No, 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 no. No hay nada que tener aquí abajo, si tenéis más sitio para el coche que por el basador, ¿neño? Hombre, aquí arriba hay algo, que no se comien de casa. Ah, sí, por aquí abajo, es que está muy interesante, no sé, muy interesante yo. Pero intentamos antes de que tenga la gripe. Bueno, no, 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 durchgingo turo, y turo que viene los fofowsator por el coche de la gripe de la 잡ina , de laazabas45 Claro, no, aquí abajo qué abajo no, no. ¡Ah! ¡Ay, yo no quería niñez! ¡Ay, yo no quería! ¡Ay, yo no quería! Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, chiquito! 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 Creo que no tengo ni idea Quédate Nos vamos ¿Qué has agarrado Pus? Vamos a ir al principio del juego Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que es esta del Opus Play Aunque tengo que activar Me han dicho que tengo que activar La La conexión al juego Tengo que activarla Bueno vamos allá No 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 Es que está todo tío No No esta turtura chico no sé no me la cuore A ver, la aparecen aquí, ¿sabes eso? Pero no pasa nada, chiquito. Nos vamos. Es que cuál es la más cercana. Bueno, esta va a estar tratados por traje. Bueno, bueno, vamos a ver a los puertos, vamos a hacer la supercaberencita que tenemos. A ver, a ver, a ver si tenemos que hacer trampas siempre, 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 esas trampas, o sea que eso no hay problemita en esas trampas. A ver, hacer trampas. ¡No pasa nada! Eso, eso, eso. Yo, eso. Sí, eso, eso es. ¡Es que lo hubo la escalera, no? ¡Es un buen salario! ¡Es un buen salario! ¿Qué pasa? 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 ¡No! ¡No! ah toma No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.